En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos hecho un recorrido por las bienaventuranzas, porque ese texto tan breve, pero tan profundo, condensa todo lo que es fascinante del Evangelio. El que no sienta fascinación con las bienaventuranzas, quien no sienta gozo, quien no sienta, como decimos, emoción, que se le acelera el pulso, que el corazón se le llena con las bienaventuranzas, posiblemente necesita, necesita volver a visitar los fundamentos de la vida cristiana. Porque en las bienaventuranzas está el corazón de Cristo en carne viva. Porque las bienaventuranzas son la consigna que guió su ministerio público, sus noches de soledad y oración ante el Padre. Las bienaventuranzas son la explicación, la explicación última del misterio de la cruz. son el escudo y el manual donde aprendieron los mártires y son el fundamento de la vida consagrada. Si no son nuestro texto favorito, si no producen en nosotros ese impacto y esa alegría, no nos vamos a desanimar, pero sí hay que volver entonces a los fundamentos, los cimientos de la vida cristiana. Y es muy hermoso para nosotros, como religiosos, saber que en ese mismo suelo, en ese mismo cimiento, es donde se sostiene la vida religiosa. nuestra vida consagrada se sostiene en esa misma lógica, en esa misma lógica de gratuidad, en esa misma cadencia de bienaventuranza, es ahí donde nosotros nos sostenemos. El esquema que tenemos en nuestro tablero es un poco más complejo que lo que hemos puesto en charlas anteriores. Inmediatamente llaman la atención los tres votos, están ahí presentes, pobreza, virginidad, obediencia. Pero vemos que también está el amor a Dios y al prójimo. Y vemos que también están, en la parte de la izquierda, tres palabras que conectan profundamente con las reflexiones que hemos hecho sobre los pobres de Yahvé. La contrisión, la humildad, la sabiduría. Puede decirse que esas tres palabras, contrisión, humildad y sabiduría, son como una especie de trenza. La mayor parte de las cuerdas que son tejidas tienen tres haces que se van entorchando. La trenza del corazón en los pobres de Yahvé, en los Anahuín, esa trenza está constituida por esas tres realidades. Contrisión, como aparece, por ejemplo, en el libro de Baruch. Esa es contrisión. Humildad, como aparece en Isaías o en aquel texto de Sofonías, del pequeño resto, humildad. Y sabiduría, esa reflexión profunda que hay que hacer, y que aparece, por ejemplo, en el libro de Daniel. Todos estos son textos que nosotros ya hemos trabajado un poco en este retiro. Entonces, el alma de un Anahuín o de los Anahuín, porque la palabra Anahuín ya es plural en hebreo, el alma de los Anahuín está tejida de esas tres realidades, contrisión, humildad y sabiduría. Eso quiere decir que esas mismas tres experiencias son las que producen una vida cristiana sólida. si usted está, por ejemplo, que no será exactamente el caso de ustedes, no directamente, pero hablando de otras personas que puedan oír estas palabras, si están en pastoral juvenil, por decir algo, para que se sepa que esa pastoral juvenil está dando su fruto, tiene que verse que los jóvenes están creciendo en contrisión, arrepentimiento de sus pecados, humildad y sabiduría. Yo digo que es preocupante que esas tres palabras estén tan ausentes en general del mundo pastoral, están demasiado ausentes. Muchas veces tomamos como criterio que la gente se sienta contenta, que quiera volver, que tomen muchas fotos, pero desde el punto de vista bíblico, los rasgos propios de la espiritualidad de los anahuín están en esas palabras. Esas palabras son la contrisión, la humildad y la sabiduría. Ustedes notan que la palabra contrisión aparece vinculada con la palabra humildad. pero aparece vinculada por medio de una línea intermitente. ¿Qué indica eso? A ver, la contrisión es el arrepentimiento profundo y por amor a Dios, arrepentimiento de los pecados, eso es lo que indica la palabra contrisión. Entonces, cuando hablamos de contrisión, hablamos de pecado. la contrisión contribuye grandemente a la humildad. Una de las fuentes más grandes de humildad es la contrisión. La persona que reconoce su pecado, que confiesa su pecado, tiene unas oportunidades magníficas de entrar por el camino de la humildad. ¿Por qué? Porque el solo hecho de confesar nuestro pecado, ya le da en la cabeza a la serpiente. La cabeza de la serpiente se llama la soberbia. Entonces, cada vez que uno dice, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros hermanos que he pecado, eso significa he fallado, eso significa me he equivocado, no soy perfecto, no soy tan bueno como yo a veces trato de hacerme aparecer. ¿Todo eso a qué ayuda? Humildad. La contrisión ayuda a la humildad porque le da duro a la soberbia. La contrisión ayuda a la humildad porque casi siempre uno cae en soberbia porque se cree mejor que otras personas, pero en la medida en que uno cae en pecados, a veces más graves, a veces no tan graves, pero uno ve que sigue cayendo, uno se da cuenta que uno no es mejor que nadie, eso ayuda muchísimo para la humildad y además la contrisión ayuda muchísimo porque la contrisión me enseña que necesito de Dios, necesito, necesito ser redimido, levantado, sin él nada soy. entonces la contrisión ayuda muchísimo a la humildad y ya nos vamos a dar cuenta que la humildad a través de todo este camino pues nos va llevando a una vivencia profunda de los votos. Sin embargo, ¿por qué la línea está intermitente? sabiéndose que es tan grande el bien de la contrisión hay que tener en cuenta que el don de la humildad no depende sólo de la contrisión, el don de la humildad está conectado con el don de la sabiduría. Propiamente es la sabiduría la que produce humildad, según aquella expresión de Santa Teresa de Jesús, la humildad es la verdad. si nosotros vinculamos la humildad únicamente con la contrisión cometemos errores porque resulta que en los santos ángeles hay humildad y en ellos no hay pecado y entre los seres humanos la humilde esclava del Señor es María Santísima y en ella no hay pecado. O sea que la contrisión puede ayudar a la humildad pero en realidad la contrisión ayuda a la humildad porque nos despierta del sueño falso de nuestros orgullos. No es que la contrisión en sí misma nos haga humildes sino que la contrisión nos sacude nos quebranta y nos ayuda entonces a descubrir bendito Dios a descubrir quienes somos en realidad. Somos barro somos barro pero entonces lo que realmente ayuda es la sabiduría pero a esa sabiduría la sabiduría profunda de la que habla Santa Catalina con aquella expresión del conocimiento de sí mismo la sabiduría profunda es difícil de alcanzar muy difícil de alcanzar si no es a través de la contrisión resumiendo en sí misma considerar en sí misma la humildad no requiere de la contrisión y por eso puede haber verdadera humildad en San Miguel Arcángel por eso hay verdadera humildad en la Santísima Virgen por eso hay humildad en San José del cual no se refiere pecado alguno la humildad no requiere de suyo de la contrisión pero mirando nuestras vidas uno ve que la contrisión sí que ayuda a la humildad es verdad que existen los santos ángeles es verdad que existe la Virgen María San José para ellos digamos que la situación puede ser distinta de la nuestra pero para nosotros el camino más seguro hacia la humildad a menudo es la contrisión y de hecho en la Biblia así sucede la contrisión como aparece prácticamente en todo el libro de Baruc el otro día dimos la cita precisa desde el capítulo primero versículo que será 15 18 una cosa así empieza un acto de arrepentimiento y ese acto de arrepentimiento de los deportados en Babilonia es absolutamente hermoso y conduce de una manera muy recta muy directa conduce desde el arrepentimiento o contrisión hacia la humildad es interesante ver en el libro de Baruc y también en el libro del profeta Daniel como esa humildad se entrelaza con la sabiduría y esa relación profunda entre la humildad y la sabiduría es la que hace que la humildad no se quede como un acto simplemente de humillación esto es interesante la relación entre la humillación y la humildad porque la humillación es algo que le sucede a uno en un cierto momento uno se siente humillado por un error que cometió y que salió a luz uno se siente humillado por tantas cosas a veces por maltratos por sufrir la vanidad o el orgullo de otros pero la humillación no dura todo el tiempo la humillación es como un punto en la vida o varios puntos la humildad en cambio es algo más permanente que es lo que le da permanencia a la humillación es decir al fruto bueno que puede traer la humillación la sabiduría es decir lo importante no es sufrir lo importante es sacar luz del sufrimiento y la luz que se saca del sufrimiento por ejemplo del dolor de haber ofendido a Dios la luz que sale de ahí esa luz es la que permite que haya una actitud de humildad la humildad es una línea la humillación es un punto para que la humildad no se quede en un punto que sería quedarse en la humillación la humildad necesita el soporte la muleta el brazo firme de la sabiduría pero la sabiduría puede extraviarse puede extraviarse si la sabiduría se reduce únicamente a conocimiento a ciencia a aprender muchas cosas en ese sentido nos dice San Pablo la ciencia hincha produce engreimiento produce vanidad entonces la sabiduría se puede corromper fácilmente si no va acompañada de la humildad porque la sabiduría sin humildad se convierte en erudición simple se convierte en conocimiento quizás muy amplio pero ese conocimiento esa erudición nos lleva a vida nueva que interesante recordar aquí el diálogo entre Jesús y Nicodemo acuérdate la palabra que le dice Jesús a Nicodemo y tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas no sabes que hay que nacer de nuevo que pasó se te olvidó entonces Ezequiel capítulo 36 se te olvidó Jeremías debe ser como capítulo 31 vamos a tratar de mirar aquí ese es un pasaje absolutamente hermoso que hay que tener presente y es muy bueno tenerlo presente entonces vamos a buscarlo aquí rápidamente que mi Dios nos ayude para encontrarlo a ver a ver a ver como estamos acá aquí está la descripción de las promesas promesas que Dios le hace a Dios Dios le hace a su pueblo sí señores así es gracias a Dios capítulo 31 Jeremías 31 31 y el otro es Ezequiel Ezequiel capítulo 36 porque esa frase que le dijo Jesús ese fue un regaño no que le dijo Jesús a a Nicodemo y entonces dice hermosamente aquí desde el 24 36 24 y sobre todo 36 26 entonces Jeremías 31 31 y Ezequiel 36 24 y siguiente sobre todo Ezequiel 36 26 esos son textos que hablan de la novedad que Dios viene a traer Jeremías 31 31 dice voy a pactar una nueva alianza y Ezequiel 36 24 dice os tomaré de entre las naciones os recogeré de todos los países y os llevaré a vuestro suelo os rociaré con agua pura y quedaréis purificados de todas vuestras impurezas y de todas vuestras basuras os purificaré y viene el versículo 26 y os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo entonces textos que es bonito tener así bien frescos en la memoria son esos Jeremías 31 31 y Ezequiel 36 26 o sea que tenía razón Cristo claro que la tenía cuando habla con Ezequiel cuando habla con Nicodemo capítulo 3 de San Juan cuando habla con Nicodemo y le dice bueno tú eres maestro de la ley tú sabes de estas cosas y no sabes que se necesitan hacer de nuevo porque Cristo tiene derecho de regañar a Nicodemo porque en las escrituras estaba eso anunciado le repito la cita por última vez Jeremías 31 31 y Ezequiel 36 26 eso está anunciado ya entonces volvamos a el tema de la sabiduría la sabiduría sin la humildad sin la humildad se corrompe se vuelve simple acumulación de conocimiento se vuelve mera erudición y fácilmente produce orgullo un hinchamiento del que habla San Pablo y lo denuncia entonces la sabiduría necesita del brazo de la humildad porque si no se corrompe y la humildad necesita del brazo de la sabiduría ¿por qué? porque la humildad sin sabiduría se convierte en una colección de humillaciones momentos en que simplemente me dolió algo que yo hice un error que tuve o momentos en que me maltrataron la sabiduría para durar la humildad para durar necesita sabiduría y la sabiduría para no corresponderse no corromperse necesita humildad se necesitan mutuamente la sabiduría y la humildad esas dos son fuerzas fecundas indispensables y muy presentes en la espiritualidad de los anahuí de los pobres de Yahvé por última vez lo repito porque a veces se le confunden a uno las palabras a ver si lo puedo decir al derecho la humildad necesita de la sabiduría porque sin la sabiduría la humildad se convierte en una colección de humillaciones que no traen un cambio real hay personas que tienen una colección de humillaciones en su cabeza ay lo que me han hecho a mi yo me acuerdo lo que me hicieron ha sido muy duro como me han tratado entonces lo que tienen es una colección de humillaciones y recuerdan que me hicieron esto y después me hicieron esto y no solo eso después me hicieron esto otro aún más me hicieron esto y después esto otro tienen una colección de dolores hay una quejumbre que no va a ninguna parte la humildad sin sabiduría es una colección de humillaciones parece que lo pude decir bien ahora vamos con la sabiduría la sabiduría sin la humildad se corrompe porque se vuelve pura erudición puro conocimiento entonces se necesitan las dos esas dos fuerzas tienen que estar unidas sabiduría y humildad tienen que estar unidas muy a menudo salvo la excepción de santos tan grandes como José como María y como los santos ángeles pero muy pero muy a menudo para llegar a eso se necesita de la contrición entonces si usted reúne las tres palabras que están ahí ahí tiene la trenza de los anahuín la trenza de los pobres de Yahvé y que brota de ahí brotan dos cosas pobreza y obediencia vamos a ver cómo funciona lo de la obediencia una vez que yo descubro la verdadera humildad descubro la puerta hacia la obediencia porque qué es lo propio del orgulloso yo veré qué hago yo veré cómo resuelvo yo veré qué digo el orgulloso el soberbio se encierra en su castillo no quiere obedecer el lema de Satanás es ese no serviré la soberbia conduce forzosamente a la rebeldía al aislamiento al capricho forzosamente bendito Jesús que lo contrario es cierto también la humildad conduce forzosamente a la obediencia una vez que me doy cuenta que yo me puedo equivocar no sólo eso que me he equivocado porque acuérdese que la contrición aparece con demasiada frecuencia en esta historia una vez que me doy cuenta que me he equivocado tantas veces pues entonces se pasa de la humildad a la obediencia la obediencia parece apenas natural acuérdate en la historia en los orígenes de la vida monástica aquellos casi siempre jóvenes muchachos jóvenes que emprendían largos largos caminos porque había fama de que un cierto Abá Abá si esta palabra viene tomada de la Biblia como decimos a Dios Abá que significa Abá pues padre es un modo cariñoso decir padre por eso algunos lo traducen como papá entonces la palabra Abad se deriva de esa de Abá y quien es un Abá un Abá es un papá pero un papá espiritual un padre espiritual entonces había fama de que había un cierto un cierto padre espiritual que adoptó el nombre de Simeón por ejemplo Simeón y la gente empieza a contar cosas de la sabiduría de Simeón su vida de penitencia su oración continua esa luz que tiene para guiar a las personas y entonces algunos jóvenes saliendo de ciudades en ese tiempo opulentas como era Alejandría se ponen en camino a veces eran días días y días de camino para dar con el paradero de esa especie de mendigo porque todos ellos parecían mendigos esos padres del desierto por allá después de días de camino encontraban la cueva la caverna donde vivía como si fueran fieras vivían por allá esos monjes del desierto pero cada vez eran más algunos dicen que llegaron a ser cientos y cientos de esos ermitaños en una región en torno a la ciudad de Tebas en el Alto Egipto por eso se habla de la Tebaida la Tebaida que es la región de Tebas donde había muchos de ellos y la gente iba allá quienes iban muchas veces eran jóvenes y que preguntaban que buscaban que tengo que hacer para salvarme que tengo que hacer para encontrar vida eterna como la palabra del evangelio no y estos santos monjes daban recomendaciones y algunas veces admitían a algunos de estos peregrinos los admitían para que se quedaran con ellos pero a pasar trabajos a pasar trabajos severos ayunos y penitencias horas y horas de silencio muchísimo ejercicio de la memoria aprender aprender textos aprender textos más oraciones largas más ayunos purificación del corazón porque esos jóvenes egipcios siríacos fenicios porque se sometían a ese régimen brutal porque estaban convencidos yo necesito guía no se puede tener obediencia sin eso verdadera obediencia no se puede tener sin esa humildad yo quiero destacar quiero destacar el camino que toca recorrer aquí no es del camino que toca recorrer para llegar difícil llegar a la obediencia si no se ha pasado por la contrición para la inmensa mayoría de nosotros dejemos el caso de los santos ángeles aparte para la inmensa mayoría de nosotros una persona que no tenga verdadera conciencia del pecado dolor muy sincero por su pecado cometido búsqueda de una vida diferente si una persona no tiene eso no entiende la obediencia la obediencia a la vida consagrada no la entiende que va a decir sabe lo que va a decir esa persona va a decir que la obediencia es simple organización es decir organicemos la vida aquí en la casa necesitamos alguien que organice entonces por ejemplo usted de priora necesitamos alguien que organice la obediencia sin este espíritu sobrenatural que es bíblico esto es bíblico la obediencia sin este espíritu sobrenatural de contrición y de humildad se convierte es en organice usted a ver organice usted haga ahí algo y después montamos a otra para que siga organizando entonces en ese modelo que es el modelo mundano degenerado degradado de la vida religiosa el superior se convierte en rehén de la comunidad estoy utilizando palabras fuertes deliberadamente el prior el abad el superior se convierte en un rehén de la comunidad ¿por qué? porque la lógica cuando no hay pensamiento basado en el espíritu la lógica es nosotros lo montamos a usted allá ahora usted tiene que hacernos caso a nosotros más o menos la misma lógica que tienen las empresas las empresas del mundo funcionan así hemos elegido como gerente general del Deutsche Bank que es el Deutsche Bank es uno de los bancos más antiguos y no es el más antiguo de Alemania es una institución prestigiosa sumamente tradicional en cierto sentido es el decano de la banca en Alemania el Deutsche Bank pero resulta que el Deutsche Bank ha tenido una cantidad de pérdidas terribles no ha sido rentable en los últimos años entonces ¿qué? usted no sirvió de gerente váyase váyase de ahí esa lógica se nos mete en la vida religiosa que el prior es rehén de la comunidad y la comunidad es la que tiene que imponerse sobre el prior como quien dice este lo elegimos para que hiciera esto eso es pura mundanidad pero eso se ha entrado en muchos lugares por muchas grietas se entra en la vida religiosa entonces esos priores esos superiores no son verdaderos superiores porque ellos mismos se sienten con las manos atadas que hermosa es la vida religiosa cuando las cosas son al estilo de la Biblia y del Espíritu ¿y cómo es con la Biblia y con el Espíritu? lea las historias de los padres del desierto estos jóvenes hacen un larguísimo camino llegan allá y el que llega llega sin condiciones ¿qué tengo que hacer para salvarme? ¿cómo hago para salvarme? y lo que él me diga yo lo hago claro eso se presta para abusos y todo tipo de cosas pero precisamente porque se trataba de grandes santos los abusos más bien fueron la excepción y una rara excepción entonces fíjate cómo se llega a la puerta de la obediencia hay que pasar por aquí por la contrición el que no haya leído Baruc el que no haya llorado con el Salmo 51 el que no haya caído en cuenta que es cierto contra ti contra ti solo pequé cometí la maldad que aborreces en la sentencia tendrás razón en el juicio brillará tu rectitud el que no se siente reo jamás será obediente no va a ser obediente sino únicamente lo que piensa necesitamos aquí alguien que organice esta casa alguien que organice aquí sobre todo que organice el problema que tenemos allá y el tema este y también hay otro tema que organice y que resuelva esa es la versión mundana de la obediencia que alguien organice la verdadera visión cristiana de la obediencia es otra y le tengo una sorpresa esta versión la versión cristiana de la obediencia no debería verse y brillar únicamente en la vida religiosa tendría que brillar en la vida diosesana leamos a san ignacio de antioquía como relaciona a él el obispo con sus presbíteros él dice esos presbíteros se ajustan hablando de cierta comunidad se ajustan a su obispo como las cuerdas en una lira templaditos y en su sitio dando la nota precisa o sea que él tiene la idea de la obediencia la obediencia es un don de Dios para toda la iglesia pero claro nuestro énfasis en este retiro es énfasis en el aspecto de la vida consagrada entonces ya ves de donde sale el tema de la obediencia sale de ahí ahora bien hay una línea intermitente que conecta la sabiduría con la obediencia porque la obediencia también requiere de sabiduría en el sabio conocimiento de mí mismo ahí entiendo lo que significa obedecer la persona que no se conoce tiende más bien a la reacción agria violenta explosiva impetuosa sin embargo la línea está intermitente indicando que tal vez por lo menos al principio no haya mucha sabiduría eso es lo que suele suceder en las primeras etapas de la vida religiosa dicen en esta región del país nadie nació aprendido o sea que uno va aprendiendo es mucho mejor la obediencia cuanto mayor es la sabiduría pero no es un requisito indispensable por eso la línea está intermitente tal vez la persona no tenga mucha sabiduría al principio pero si tiene verdadera humildad si ha pasado por la contrición va a tener verdadera obediencia en cambio hay otra situación que se presenta y es esa palabra que aparece ahí la palabra pobreza a partir de la humildad profunda a partir de una profunda humildad la persona descubre en que consiste la pobreza es muy interesante lo que dice el apóstol San Pablo refiriéndose a la caridad en la primera carta a los corintios capítulo 13 pasaje muy conocido dice San Pablo en ese pasaje el amor no lleva cuentas cuando una persona está bajita de amor siempre está llevando cuentas y siempre está tratando de ver hasta donde me puedo acercar al borde sin caerme pero otro poquito otro poquito otro poquito otro me caí cuando hay poco amor la persona lleva cuentas cuando hay poco amor la persona intenta negociar que tanto puedo hacer sin pecar es indispensable que yo ore todos los días y si un día no puedo orar porque no pude hacer ninguna oración porque estaba muy ocupado en mis estudios en mi trabajo me condeno esas preguntas de que corazón salen de un corazón que tiene mínimo amor a mi me gusta a veces hacer la traducción de esas preguntas en el plano de los afectos humanos porque ahí todo el mundo entiende más fácilmente imaginémonos una persona que hiciera esta consulta padre le quiero hacer una pregunta mire yo soy un hombre casado tenemos ya nueve años de matrimonio tenemos dos hijos quiero hacerle una pregunta ¿cuál es su pregunta? cuénteme ¿yo tengo que agarrarle la mano a mi esposa todos los días? otra pregunta antes de que me responda padre ¿es obligatorio que yo la bese por lo menos una vez a la semana? si yo paso cuatro días y no le digo mi amor ¿se destruye el matrimonio? esas preguntas ¿qué están mostrando? fíjate que ninguna de esas preguntas técnicamente hablando lleva a divorcio o sea si él no le agarra la mano a la esposa en dos años me imagino que siguen casados si no la besa nunca si no le dice mi amor pues técnicamente siguen casados pero todos nos damos cuenta en qué situación está ese matrimonio entonces lo mismo es aquí con esto de los votos cuando uno empieza a jugar con el límite ¿no? por ejemplo bueno ¿cuánta música puedo oír que ya empiece a ser pecado? y después de eso ¿cuánta música puedo oír que ya empiece a ser pecado ya mortal? esa persona la que está negociando lo que necesita en primer lugar es revisar su corazón ¿por qué mi corazón está tan frío? ¿por qué mi corazón está tan distante? porque esas preguntas no van a conducir a ninguna parte supongamos que yo le respondo al señor ese casado que está aburrido la esposa según parece supongamos que yo le digo no se supone que usted le toma la mano a su esposa pues varias veces al día pero varias cuantas padre explíqueme bien cuántas veces tengo que agarrarle la mano a la esposa bueno qué sé yo pienso que por lo menos dos veces y tiene que ser muy fuerte o puede ser así pasito pasito entonces entonces qué es lo que está mostrando ese señor que no la quiere que no la quiere de ninguna manera entonces lo mismo pasa con esto de los votos cuando uno empieza a jugar con los límites en la vida religiosa es porque hace rato el amor se enfrió hace rato sobre todo por una un análisis que hay que hacer y es el análisis de a qué le pongo límite y a qué no le pongo límite entonces mire lo que pasó en una comunidad de vida activa con una hermanita que en ese momento era juniora ella estaba de votos temporales religiosa de votos temporales y como suele suceder en las comunidades de vida activa pues por supuesto esta hermana estaba en una de las obras apostólicas de su comunidad normal ¿cierto? está ahí en donde estaba estaba en un pueblo mediano tamaño no tan grande donde su comunidad tenía un colegio y ahí estaba la juniora ella era la única joven decimos joven en el sentido de que tenía algo menos de 30 años o sea no era tampoco un adolescente la que seguía de ahí para arriba 50 y tantos después un par de hermanas como en los 65 después de ahí para arriba había otra que tenía cédula número 345 una cosa así una cosa así entonces esta hermana siendo tan joven entre comillas joven póngale hartas comillas a eso siendo tan joven ella pues honestamente se aburría y en el colegio la encargaron de unas clases ya tenía trabajo en el colegio daba clases daba clases de religión un colegio de niñas pero ella sentía que su ardor apostólico la llevaba a que tenía que comprometerse también los fines de semana los fines de semana tengo que comprometerme también porque a mí me formaron para la evangelización para la misión yo tengo que trabajar y además el párroco está necesitando conclusión la encargaron del grupo juvenil en la parroquia lunes a viernes trabajando a tope en el colegio sábado y domingo grupo juvenil lunes a viernes sábado y domingo lunes a viernes esa era la vida de esta mujer por supuesto en la casa de esas religiosas esta hermana era más o menos un borrón un manchón ahí pasó para allá se fue allá salió estaba siempre ocupadísima la superiora que era una de las hermanas de 65 años la llama un día para conversar y con una actitud muy bonita muy materna se pone a hablar con ella y le dice mira yo yo estoy un poco inquieta muchas veces en la misa comulgas y sales corriendo ni siquiera te quedas para la oración final ni la bendición además de eso la oración de la mañana muchas veces no llegas porque seguramente estás muy trasnochada en la oración de la tarde estás ocupada preparando haciendo planeación de clases en síntesis no estás aquí ni para la oración ni para la vida comunitaria bueno ahí se forma una pequeña discusión porque claro el argumento de ella es que el colegio es así que las cosas son así que el colegio está acreditado que hay que llenar una cantidad de planeadores que hay mucho que hay que hacer y hay que hacer muchísimo todo lo que hay que hacer y luego el grupo juvenil en el que se metió ella misma propiamente y luego el grupo juvenil todo lo que necesita el grupo juvenil las convivencias todo entonces le dice la hermana pero el padre me dice que el grupo juvenil termina a las 5 de la tarde yo veo que tú a veces estás llegando aquí 7, 8 de la noche no pues es que es necesario compartir con los jóvenes ella no estaba haciendo nada malo o sea no estamos ante una de esas historias escandalosas tenía por allá una relación extraña no pero si había en ella que que había en ella gusto un gran gusto por estar con los jóvenes del grupo y cuando estaba con los jóvenes del grupo el reloj estaba apagado a que me refiero es una metáfora ella no medía el tiempo cuando estaba con los jóvenes en cambio cuando estoy en la oración de la comunidad 7 minutos de meditación ya me parecen demasiado tengo mucho que hacer entonces la pregunta es a que le medía el tiempo y a que no le medía el tiempo esas preguntas son muy importantes para llegar al conocimiento de uno mismo usted a que le mide el tiempo y a que no le mide el tiempo porque usted le mide el tiempo aquello que usted tiene que hacer y usted no le mide el tiempo aquello que usted quiere hacer diferencia entre tener que y querer cuando usted tiene que hacer algo usted mide el tiempo tengo que estar en esta meditación junto con estos vejestorios piezas de museo tengo que estar aquí junto con estas hermanas de las cuales lo grave no es que se duerman es que roncan entonces tengo que estar entonces lo que yo tengo que reloj ahí funciona el reloj en cambio cuando ella estaba con los jóvenes y le repito no es que estuviera enredada con nadie el tema no es ese no ella no tenía ningún enredo con nadie pero disfrutaba mucho era la compañía con esos chicos y chicas entonces terminaba el grupo juvenil llegaba el padre les daba la bendición ahí en el salón parroquial salían y se sentaban todos en el parque del pueblo desde las 5 hasta las 7 y ese tiempo era un tiempo delicioso eso salían las anécdotas los chistes organizaban cosas contaban historias abrazo va abrazo viene sonrisita por aquí jiji por allá y el reloj no funcionaba entonces los domingos que se reunía el grupo juvenil las vísperas se rezaban a las 6 30 de la tarde entonces ella terminaba su grupo a las 5 le quedaba sobrado el tiempo para llegar a su casa pero estoy muy ocupada estoy evangelizando estoy evangelizando y claro era una evangelización muy agradable para ella a que le mides el tiempo pero ahora piensa no solo en el tiempo piensa en que tipo de cosas tu mides y que cosas no mides porque esa es la sabiduría que tiene 1 Corintios 13 el amor no lleva cuentas el amor no mide cuando hay verdadero amor eso no se mide cuando uno está midiendo cuando uno está midiendo normalmente es porque hay otro interés que está ahí metido entonces hay que ver tenemos que ver nosotros cuáles son las cosas que nosotros estamos midiendo y cuáles no por ejemplo vamos a tener una recreación comunitaria es de las cosas más difíciles hoy la recreación comunitaria eso está muy difícil ¿por qué? porque vivimos en una época de individualismo y el individualismo tiene su signo en estos aparatos llamados celulares ahí está el individualismo ¿por qué el celular es tan atractivo? porque en el celular yo escojo ¿con quién hablo? ¿cuánto hablo? ¿de qué hablo? ¿cuándo corto la conversación? ¿en qué grupo entro? ¿de qué grupo me salgo? en cambio la recreación comunitaria ¿cómo es? otra vez las mismas caras otra vez las mismas hermanas algunas de las cuales ya están como activo fijo del monasterio entonces usted se da cuenta usted se da cuenta que es muy fácil engañarse uno y lo mismo que la hermanita del cuento que no es cuento solo que pues uno no puede dar los detalles porque no se trata de eso ni es lo que interesa lo mismo que la hermanita del cuento uno siempre tiene una explicación siempre póngase a hablar con esa hermanita hermana pero o sea que tú no estás rezando vísperas yo pienso que el trabajo también es oración yo pienso que mientras yo estoy evangelizando quizás mi corazón está más con Jesús que si yo estuviera ya metida en una capilla porque uno de una vez se defiende y qué es lo que uno defiende uno defiende lo que uno prefiere uno defiende lo que uno ama uno defiende donde está el corazón eso es lo que uno defiende y ella estaba defendiendo a codazos y a golpes estaba defendiendo qué qué estaba defendiendo su rato con esos amigos con esas chicas porque ella se sentía muy agradable ahí le encantaba sentirse allá por lo que se contaba por los chistes porque los muchachos la querían mucho porque la miraban como una persona muy espiritual en fin por todo eso entonces uno siempre tiene explicaciones siempre siempre tiene explicaciones pero por eso es necesaria esa sabiduría por eso uno tiene que preguntar Dios mío dónde está realmente mi corazón y cómo se llega a esa respuesta a través de preguntas como las que he hecho a qué le mido yo el tiempo y a qué no por qué cosas discuto y defiendo y qué cosas no ahí está mi corazón ahí es donde aparece mi corazón qué me duele perder y qué no qué me duele perder que a esa mujer que se sentía desterrada aislada era una situación muy comprensible pero la idea es que todos maduremos para esa mujer que estaba por allá ella se sentía semi desterrada en ese pueblo por allá en ese pueblito desterrada y había encontrado su pequeño grupito además como ella tenía casi 30 los muchachos eran mucho menores entonces ella estaba en una situación muy cómoda porque por una parte como era mayor la miraban como figura de autoridad una autoridad suave blanda muchos la miraban como una especie de mamá pero de mamá simpática no mamá regañona como esa que tengo en la casa entonces era la mamá simpática la miraban con autoridad y por otra parte como todavía no era tan mayor además un poquito gordita entonces usted sabe que el gordo se tiembla entonces no se arruga entonces entonces un poquito gordita no se le notaba no se le notaban los años entonces ella se sentía joven se sentía joven se sentía viva se sentía mamá se sentía muy bien y eso era lo que ella defendía como fuera por eso ella se buscó ese apostolado porque ese se lo buscó ella a la hora de la verdad no era ni tanto que el párroco hubiera pedido esa ayuda no, no era ni tanto eso tal vez alguna vez el párroco hubiera dicho en alguna conversación que bueno fuera que las hermanitas me ayudaran ah si, si muy importante claro absolutamente importante ya voy para allá entonces uno se dice muchas mentiras y por eso es tan importante ese tema de la sabiduría porque uno se dice muchas muchas mentiras demasiadas demasiadas mentiras pero como se ayuda a desenterrar esas mentiras otra vez les repito pregúntese a que le mido yo el tiempo pregúntese que defiendo yo a toda costa pregúntese que me hace disgustar fue la provincial a visitar esa casa la superiora que no se consideraba rehén de la comunidad y que además ya había pasado por muchas duras y maduras le dice a la provincial yo estoy preocupada por la salud de esta niña estoy preocupada por la salud de ella literalmente no tiene un día de descanso mire la situación y no solo eso no es solo su salud física me preocupa su salud vocacional y de inmediato le dice a la provincial no es que yo haya oído nada no hay ningún rumor no hay nada nada que la acuse pero estoy preocupada por su vida espiritual porque ella con demasiada frecuencia se ausenta siempre tiene una explicación para todo a mi eso me inquieta de una superior a responsable la provincial entiende el mensaje y habla con esta joven juniora ya con sus dos tres años de profesión efectivamente en el diálogo todo se corrobora que no está descansando pero entonces llega el momento en el que la provincial una mujer muy sabia de esas personas que tienen como no sé como lo que da lo que dan los años y aprender las lecciones se le queda mirando y le dice y si suspendemos el grupo juvenil y se le queda mirando a los ojos no le dio una orden le dijo y si suspendemos el grupo juvenil y la otra no pudo evitar que se le humedecieran los ojos empiezan a brillarle los ojitos un pequeño minúsculo pero visible charco de lágrimas aparece en cada párpado donde está el corazón ahí ahí está el corazón ahí está el corazón luego ya vienen todas las justificaciones porque para sacar justificaciones ay Dios mío el corazón humano es tan bueno para eso uno saca todas las justificaciones no es que esa es la evangelización mire como me va a hacer esto si madre provincial yo realmente le pido le pido en nombre del evangelio y pone así las cosas bien dramáticas mire por las sandalias de la madre fundadora yo le pido no no haga eso mire ese grupo queda completamente a la deriva ese grupo se acaba eso no es posible mire no me quiero hacer real créame créame yo no me quiero hacer la indispensable además ya empezamos a preparar la misión de semana santa semana santa semana santa acaba de pasar por eso estamos preparando la del otro año porque preparamos todo muy bien entonces fíjate ya tiene todo amarrado todo amarrado para que no me saquen para que no me pueden sacar cuidado me sacan no me saquen por favor no me saquen por las sandalias de la madre fundadora entonces entonces se cuenta lo más interesante de esa historia es toda la capacidad de justificación que uno tiene toda la capacidad de justificación y por eso por eso es indispensable esta dosis de sabiduría para llegar a esa obediencia porque uno en la sabiduría uno se da cuenta ahí si como dijo aquel filósofo no como el papá de la filosofía occidental Sócrates yo sé que no sé eso es sabiduría entonces uno se da cuenta bueno y si yo me estoy haciendo trampa con esto y si yo estoy es justificándome y defendiendo esto como sea como sea porque yo tengo que defenderlo mi grupito juvenil y ese grupo y es que estamos haciendo un proceso y es que la evangelización la jornada mundial de la juventud mejor dicho sacó hasta las homilías de San Juan Crisóstomo todo todo entraba a defender el grupo juvenil porque ahí está el corazón entonces se necesita realmente se necesita realmente mucho auxilio pero mucho para para darse uno cuenta de todas esas mentiras que uno se dice y para decir yo necesito ser guiado esto lo hemos perdido mucho en la iglesia cada vez más nuestros superiores son organizadores son administradores son gestores todas esas palabras que son del mundo empresarial pero el verdadero llamado el verdadero y hermoso llamado muchas veces se queda perdido entonces pobreza y obediencia bueno y como se relaciona entonces donde entra la virginidad ahí definitivamente no hay una conexión inmediata con el tema de los pobres de Yahvé o tal vez si porque hemos dicho que entre los pobres de Yahvé brilla de un modo único precisamente la que es Virgen María y aunque hay algunos exégetas modernos algunos de los cuales son de gran autoridad y hay por ahí incluso un papa que ponen en entredicho la interpretación clásica del pasaje de la anunciación yo me quedo con esa interpretación clásica ¿cuál es? la que dio San Agustín y cuál es la interpretación que dio San Agustín de la anunciación según San Agustín la única manera de entender la pregunta que hace María ¿cómo será esto? puesto que no conozco varón la única interpretación lógica de esa pregunta es que ella tenía un propósito de virginidad eso dice San Agustín les repito luego han venido estudiosos teólogos y exégetas que hoy por hoy en su gran mayoría no están de acuerdo con esa interpretación de San Agustín y les repito por ahí hay incluso un papa que no es el papa Francisco no le he oído nada al papa Francisco sobre ese tema pero a pesar de todo eso y respaldado por una tradición muy sólida yo si me quedo con San Agustín y sigo pensando que la interpretación más lógica es la de San Agustín que si María pregunta ¿cómo será eso? puesto que no conozco varón esa pregunta solo tiene sentido desde un propósito de virginidad bueno pero también encontramos que hay otros que van un poco por esa línea por ejemplo Juan Bautista claramente permanece casto y virgen hasta su muerte y por supuesto y por encima de todos nuestro Señor Jesucristo virgen hasta su muerte preparando las bodas celestiales entonces si debe haber un vínculo porque si hemos dicho que los pobres de Yahvé son el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y hemos dicho que dentro de ese puente brilla de un modo especial la Santísima Virgen y ella es virgen y si hemos dicho que nuestro Señor Jesucristo es el que lleva las bienaventuranzas hasta su culmen y él es virgen no debe estar desconectado el propósito de virginidad no debe estar desconectado de esa espiritualidad de los Anahüin hay una frase muy bonita que relaciona la humildad y la pobreza con la virginidad esa frase es de esas expresiones tan brillantes que yo creo que uno debe conservarlas grabadas en el corazón y dice así la virginidad es la humildad del cuerpo y la humildad es la virginidad del alma es un vínculo precioso entre humildad y virginidad y por consiguiente dado el lugar que tiene la humildad dentro de la espiritualidad de los pobres de Yahvé ahí nos está enseñando algo importante vamos a repetirla la virginidad es la humildad del cuerpo y la humildad es la virginidad del alma es un vínculo precioso además nos damos cuenta además nos damos cuenta que la virginidad como aparece en el esquema tiene un vínculo muy profundo con el amor al prójimo y con el amor a Dios con el amor a Dios porque significa una proclamación un grito enamorado Dios es mi todo la virginidad tiene un vínculo profundísimo con la gloria divina Dios es mi todo pero la virginidad además tiene un vínculo profundísimo con el prójimo en dos sentidos por lo menos primero porque al no tener nada propio la persona virgen está llamada a un amor mucho más amplio no se le puede pedir por ejemplo a un hombre casado y con hijos que quiera con la misma forma e intensidad a sus hijos y a los hijos del vecino eso no va a suceder en cambio un santo un santo obispo misionero como por decir algo un santo Toribio de Mogrovejo él si puede mirar a todos y a todos sentir los hijos entonces la virginidad dispone para una caridad muy amplia y en segundo lugar la virginidad habla de un desinterés en el amor al prójimo efectivamente dentro del amor de noviazgo amor de matrimonio siempre hay una reciprocidad por lo menos esperada el amor virginal no el amor virginal parece salido del corazón mismo de la lógica de la gratuidad el amor virginal no espera retorno entonces si que tiene mucho que ver con los pobres de Yahvé como se conecta se conecta a través de esa pobreza interior que es la que permite decir nuestra frase nuestra frase estrella la virginidad es la humildad del cuerpo la humildad es la virginidad del alma entonces nos damos cuenta que si hay una conexión no es una conexión inmediata pero uno se da cuenta que allí donde la espiritualidad de los anahuín eclosiona en su mayor perfección que es en María y en Jesús es virgen es virginidad lo que sale ahí porque es un Dios sumamente amado observa que esa virginidad se vuelca hacia el prójimo y esta pobreza invita a servir a ese prójimo en la medida en que hay desprendimiento de los propios intereses hay capacidad de acercarse para servir al otro y observa que en la medida en que hay sacrificio de la propia voluntad en la obediencia y hay virginidad en el corazón hay honra para Dios entonces uno se da cuenta que pobreza virginidad y obediencia preparan de un modo absolutamente singular a vivir el evangelio con una fuerza arrolladora una fuerza irreprimible de amor a Dios y de amor al prójimo seguiremos profundizando en este y otros esquemas parecidos pero yo creo que ahí tenemos una lección preciosa una lección preciosa repasemos lo esencial que fue la espiritualidad de los pobres de Yahvé que está descrita aquí en estas tres palabras aquí está de ahí la conexión con la obediencia y con la pobreza y de ahí la conexión entre la humildad y la virginidad y luego la conexión entre pobreza y virginidad especialmente en el servicio al prójimo obediencia y virginidad en el amor a Dios por ese sitio tan especial que tiene la virginidad uno comprende que el Papa San Juan Pablo II en su obra bellísima sobre la vida consagrada que se llama así Vita Consecrata pone en el centro mismo de la vida consagrada la virginidad ahí se da uno cuenta por qué realmente queda conectada con la humildad queda conectada con la pobreza y la obediencia con el amor a Dios y el amor al prójimo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo para el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y al Espíritu Santo